Oh, yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina, lindura divina Te comería con pan y mantequilla Candela, un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, busca tras cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga sentir Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, busca tras cada canción La sensación que te haga sentir, que estoy junto a ti Y yo, subo escalón a 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 escalón Gracias.